Pérez Celedón es uno de los 31 cantones en el país que está dentro de la declaratoria de emergencias por la cantidad de casos de dengue reportados. Por esa razón el Ministerio de Salud designará recursos para atender esta problemática. Como parte del proceso, del 11 al 15 de julio se llevará a cabo una campaña de fumigación en diferentes localidades. Para ello la institución también trasladará personal de otras regiones del país. Hace que se trasladen o que se utilicen recursos de otras regiones, de hecho para la próxima semana, toda la próxima semana del 11 al 15 de julio vamos a tener personal de otros lugares, de otras regiones, aproximadamente de 15 a 20 funcionarios. Vamos a analizar los sectores que más transmisión tienen y vamos a hacer fumigación masiva, igual que se hizo en el 2013. Ya en Pérez Celedón se registran más de 700 casos y las comunidades donde se registra la mayor cantidad están Barrio San Andrés, Lomas de Cocorí, Villaligia, Las Mercedes de Cajón, Sinaí, Pavones, El Rosario de Pacuar, Tierra Prometida y Barrio Los Ángeles. Debido a la situación de emergencia que podríamos decir que tenemos, lo importante o lo que yo quisiera señalar es nuevamente apelar, ¿verdad? Esto es una lucha de todos, todos debemos ser parte de la solución y lo que estamos viendo ahorita es que somos parte del problema. Debemos eliminar los criaderos, cada quien es responsable de su propia casa, o sea, es imposible que el personal del Ministerio de Salud revise las canoas de todas las viviendas de Pérez Celedón, es imposible que el personal del Ministerio de Salud revise todos los patios de todas las viviendas. El encargado cantonal del Ministerio de Salud, Gustavo Rodríguez, dijo que la institución además planteó un proyecto que está en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en la Asamblea Legislativa, para multar y sancionar a quienes no eliminen los criaderos. Lo que propone es establecer multas o sanciones económicas de acuerdo a la incurrencia de faltas leves, moradas o graves en cuanto a presencia de criaderos en las casas. ¿De cuánto sería esa multa? Bueno, el proyecto es lo que proponen multas entre 77 mil y, dame para darte el dato exacto, entre 77 mil y 286 mil colones, dependiendo de la gravedad de la falta. Rodríguez dijo que lo importante es que la población haga conciencia. Aquí lo importante, señalaría yo, no es la multa económica, sino llamar a la atención de la población de una manera más vehemente, debido a que la población, hablemos de nuestro cantón, yo lo puedo decir, soy representante del Ministerio de Salud acá en Pérez de Lidón, la población desatiende el llamado constante que hace el Ministerio de Salud a la eliminación de criaderos. Nosotros constantemente tenemos inspectores, tenemos siete inspectores que hacen labores, nosotros abordamos una comunidad, hacemos eliminación de criaderos, sacamos dos, tres vagonetadas llenas de criaderos y luego vamos a hacer una evaluación a los 15 días y tenemos la misma presencia de criaderos. Cabe indicar que debido a la gran cantidad de casos que existen en el cantón, en el hospital Escalante Pradilla habilitaron una consulta especializada en dengue. ¡Suscríbete al canal!